¡Gracias! Muy buenas noches, es un orgullo para mí estar aquí, al Rimo de la Noche nos divertimos con algo que se lo dedicamos a todas las damas a todas las muchachitas ya saben que al Rimo de la Noche las damas no tienen edad naturalmente los caballeros no tenemos memoria y esto dice así, tres, cuatro Niña, te tienes que ir mi amor por ti no puedes seguir eres joven, eres muy joven quieres ser una dama pero no puedes fingir más tu juventud no te deja ver que nuestro amor nada será una realidad oh, niña, te tienes que ir mi amor por ti no puedes seguir eres joven, eres muy joven eres una muchachita tan solo una nena con disfraz y ese amor que sientes hoy por mí te pasará y pronto me olvidarás oh, niña, te tienes que ir mi amor por ti no puedes seguir eres joven, eres muy joven jesí, eres muy joven Podría pensar en mi forma de pensar, y no te dejaría marchar. Oh, niña, te tienes que ir, mi amor por ti no puedes seguir, eres pobre, eres muy pobre. ¡Gracias!